en esta tarde éxodo capítulo 20 capítulo 2 verso 23 en adelante lo tenemos leemos la palabra de dios honrando al padre al hijo y al espíritu santo aconteció que después de muchos días murió el rey de egipto y los hijos de israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y hoy yo dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con abraham isaac y jacob y miró dios a los hijos de israel y los reconoció dios dice la palabra puede sentarse hermanos en esta tarde titulado el tema de este mensaje el gemir de un pueblo el gemir de un pueblo en algún dado momento de su vida es probable que le haya acontecido a usted como me ha acontecido a mí en los cuales hermanos han faltado las palabras para clamar a dios en los cuales han faltado quizás las mejores oraciones para poder clamar y orar a dios posiblemente hemos atravesado momentos tan difíciles donde únicamente lo que hemos podido hacer es postrarnos en tierra y comenzar a derramar lágrimas delante de dios y probablemente allá en el fondo se habrá oído aquel 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 gemir de nuestra alma posiblemente en algún momento de nuestra vida a causa de los problemas a causa de las enfermedades a causa de las situaciones adversas que han venido a nosotros hemos llegado a ese momento a ese nivel de oración a ese nivel de humillación delante de dios en las cuales han faltado palabras para orar y clamar a dios hermanos yo en lo personal me ha ocurrido en muchas ocasiones momentos en los cuales no he podido expresar una palabra delante de dios porque el dolor la angustia la agonía de mi alma ha sido tan inmensa que no he podido expresar palabra a dios más que he llorado y se ha oído un gemir de mi alma delante de dios pero a pesar que no ha salido palabra de mi boca solamente llanto y gemir quiero decirle que dios ha entendido muchas veces las lágrimas y sobre todo el gemir de mi alma delante de él porque cuando faltan las palabras aleluya y solamente hay un gemir y solamente hay lágrimas quiero decirle que dios también entiende las lágrimas y el gemir de su pueblo dios también oye y entiende nuestro gemir nuestras lágrimas nuestro llanto él también lo sabe y conoce hermanos amados la aflicción y la angustia de nuestro corazón posiblemente usted lo haya pasado en algún momento y yo se lo digo porque yo lo he vivido yo lo he pasado en muchas ocasiones hermanos amados cuando ya mis fuerzas se han hermanos cortado cuando ya no puedo más cuando ya he querido tirar la toalla cuando ya he querido rendirme solamente me he postrado delante de dios y le he dicho señor no tengo más que decirte más que derramar mis lágrimas y mi gemir delante de ti pero hermanos amados usted también se ha dado cuenta que cuando eso ocurre dios también obra en nuestro corazón se comienza a desatar una liberación de nuestra alma la angustia comienza a irse hermanos amados la aflicción comienza a desaparecer y es porque dios dios se hace presente en ese tipo de oraciones el gemir de un pueblo la biblia nos habla de un pueblo hermanos amados que usted lo conoce es el pueblo de israel un pueblo hermanos amados que la manera en la cual llegó a egipto fue una manera muy tremenda porque de la forma en la cual israel se hizo pueblo en egipto y vinieron a ser esclavos fue hermanos por causa de jose se acuerdan ustedes de jose verdad jose hermanos fue vendido por sus hermanos a una caravana de mercaderes ismaelitas que iban en dirección a egipto y en egipto estas personas estos comerciantes vendieron a jose como esclavo en esa tierra pero la biblia nos muestra que jose hermanos había llegado a egipto y siendo un esclavo dios lo había llevado con otro propósito a esa nación y podemos ver conforme a la historia como jose vino a ser una de las personas más importantes más prominentes en el gobierno de egipto amados hermanos la biblia nos muestra que jose vino a ser casi hermanos como la mano derecha del rey de egipto la palabra de dios nos muestra también como la familia de jose habiendo tanta hambre en la tierra como el padre de jose jacobo sus hermanos como esta descendencia llegaron a egipto por medio de jose y la palabra de dios nos muestra hermanos que estas familias esta generación llegó a egipto se estableció en egipto y el rey de egipto amados hermanos tuvo alianza con jose y su familia es decir que en ese tiempo en ese momento hermanos los hebreos los israelitas no vivían como esclavos en egipto vivían como ciudadanos en una tierra extranjera como usted y yo vivimos en este país muchos de nosotros los que no hemos nacido acá pues vivimos como extranjeros en esta nación de eeuu pero vivimos en este lugar más no somos esclavos en este país no se nos ha denominado como personas esclavas lo mismo era israel hermanos cuando israel habitó en egipto al principio israel no era esclavo israel simplemente era un pueblo que habitaba en tierra de egipto pero luego la palabra de dios nos muestra que el rey de egipto murió la biblia dice que aquella generación de jose jose sus hermanos y toda esa generación murió y murió también el rey de egipto de aquel entonces lo que dice la biblia que luego de que murió el rey de egipto se levantó otro rey el cual no conocía a jose ni a su familia este rey cuando se levanta comienza a ver hermanos que los 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 israelitas el pueblo hebreo se estaba multiplicando en gran manera la palabra de dios dice hermanos amados que los israelitas comenzaron a llenar la tierra comenzaron a ser más de los egipcios aún todavía eran más fuertes eran más hábiles eran más inteligentes y por lo tanto el rey que se levantó en egipto comenzó a sentir miedo y temor de los hebreos la palabra de dios nos muestra que el rey de egipto hermanos planificó que este pueblo ya no fuese un pueblo no solamente hermanos ciudadano en esa tierra sino que a ese pueblo se les oprimiese que a ese pueblo se les pusiera como esclavos en su tierra porque tenían miedo que este pueblo se levantara un día y les quitara su tierra por posesión entonces aquel rey hermanos comenzó dice la biblia a oprimir al pueblo de israel en la nación de egipto la palabra de dios dice que entre más el rey de egipto oprimía a los al pueblo de israel entre más eran oprimidos la biblia dice que estos más se multiplicaban y fortalecían sabe por qué porque el pueblo de dios se multiplica y crece bajo presión muchas veces las pruebas y las tribulaciones vienen a nuestra vida no para destruirnos sino para que crezcamos muchas veces las pruebas y las tribulaciones que vienen a oprimir nuestra vida no vienen para destruirnos sino para que crezcamos para que nos fortalezcamos para que crezcamos espiritualmente en el señor eso es lo que produce la tribulación de nuestra vida eso es lo que producen las pruebas los problemas en nuestra vida y muchas veces lloramos muchas veces nos quejamos delante de dios pero dios en su omnisciencia él conoce que lo está haciendo con un propósito de hacernos crecer de hacernos multiplicar y de hacernos fructificar en su obra hermanos a veces no comprendemos los propósitos de dios pero israel hermanos estando bajo esa presión de ese rey comenzó israel a multiplicarse comenzó israel a fructificar a crecer pero sin embargo el pueblo vino a ser esclavo en la tierra de egipto la palabra de dios dice que era tanto hermanos tanta la opresión de este rey a israel era tanta la opresión de este rey a los hebreos que los hebreos comenzaron a gemir delante de dios comenzaron a clamar delante de dios comenzaron a llorar delante de dios oiga una de las cosas que debemos de entender y es lo que yo hablaba con algunos hermanos en esta tarde antes del culto es que muchas veces hermanos nosotros nos acomodamos en esta vida muchas veces pensamos que no necesitamos orar muchas veces pensamos que como vivimos estamos bien entonces dios permite las pruebas dios permite las tribulaciones a nuestra vida para volcarnos al terreno de la oración y que usted y yo busquemos su rostro israel mientras vivía en egipto y mientras no eran oprimidos estaban acomodados en una tierra ajena estaban tranquilos en una tierra ajena sin embargo sobre este pueblo la biblia dice que pesaba una promesa gigante la promesa que dios había dado a abraham isaac y jacob que un día él enviaría un libertador y que los llevaría a una tierra que fluiría leche y miel oiga el pueblo mientras vivía en egipto mientras estaban acomodados no se preocupaban por la promesa de dios no se preocupaban que ellos tenían que salir de ese lugar sino que hasta que vino la opresión del enemigo hasta que vino el hermano verdad la tortura del enemigo entonces el pueblo comenzó a acordarse que dios había prometido entregarles una tierra prometida si o no que en las pruebas y en la lucha es cuando más usted y yo nos acordamos de las promesas de dios cuando estamos en enfermedad nos acordamos que cristo sana cuando estamos en problemas nos acordamos que cristo ha prometido estar con nosotros y muchas veces eso es lo que clamamos cuando oramos a dios le pedimos a dios señor acuérdate que tú prometiste ser mi sanador acuérdate que tú prometiste ser mi libertador acuérdate que tú has prometido estar conmigo todos los días de mi vida y ciertamente es verdad lo que dios promete él lo cumple porque él es fiel él es fiel él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta dice la palabra de dios entonces hermanos amados aquel pueblo se acordó oiga que dios no solamente había hecho una promesa sino que la biblia dice que dios había hecho pacto pacto con abraham con isaac y jacob el pacto era que durante 400 años los hebreos serían esclavos en egipto dios ya lo había hablado dios ya lo había dado a conocer mucho tiempo atrás pero dios así como había dado a conocer lo que ocurriría con este pueblo con esta descendencia también dios había dicho que dios lo sacaría de ese lugar y que lo llevaría a una tierra que produciría leche y miel entonces los 400 años habían pasado y el pueblo se acordó de esa promesa el pueblo se acordó que dios había prometido a sus padres abraham isaac y jacob que dios entregaría una tierra prometida entonces los hebreos comenzaron dice la biblia conforme hemos leído que comenzaron hermanos a gemir a causa de su servidumbre y esto me impactaba a mí porque hermanos la palabra gemir la palabra gemir significa hermanos amados un sonido causado por el dolor causado por la aflicción o también significa causado por el placer oiga las aflicciones muchas veces nos hacen gemir delante de dios los problemas muchas veces nos hacen gemir delante de dios pero también hermanos la gratitud cuando dios responde nuestras oraciones cuando dios contesta nuestras oraciones hay ocasiones en las cuales no hay palabras para agradecer a dios sino solamente un profundo gozo un llanto pero de gratitud un gemir de gracias a dios porque dios respondió a nuestra oración así como hemos llorado así como yo he llorado por los problemas y he gemido delante de dios así cuando dios ha contestado mis peticiones he llorado delante de dios no he tenido palabras para agradecerle más que un gemir ha salido de mi alma y decirle señor gracias porque respondiste mi oración a cuánto dios le ha contestado sus oraciones en algún momento cuántos han experimentado eso ya no solamente en la aflicción sino también cuando dios responde por eso es que el gemir no solamente está hermanos amados está verdad vinculado con con el dolor sino también con el gozo con la gratitud pero este pueblo este pueblo está gimiendo a causa del dolor la biblia dice que el pueblo de israel gemía delante de dios a causa de su servidumbre gemían delante de dios no sé cómo era el gemir de aquel pueblo no sé cómo se oían las oraciones de aquel pueblo pero aquel pueblo hermanos sufría daños físicos sufría daños emocionales sufría daños psicológicos de la misma manera que el diablo hace sufrir al hombre fuera de dios el diablo lo hace sufrir de forma física de forma psicológica de forma mental de forma espiritual pero cristo es nuestro libertador cristo está dispuesto a libertarnos de esa garra de esa esclavitud de satanás así estaba israel estaba siendo oprimido estaba siendo hermanos aleluya esclavizado y la biblia dice que a causa de esto israel comenzó a gemir a gemir delante de dios el pueblo de israel comenzó a gemir delante de su dios la biblia dice que israel gimió y también dice la palabra de dios que clamaron a dios aparte de que gemían clamaban a dios y subió dice la biblia oiga esto subió a dios el clamor de ellos subió a dios que lindo es eso no solamente es lindo gemir y clamar lo más maravilloso es que sube el clamor nuestro a dios hermanos lo más grande y poderoso que tenemos nosotros es que nuestro gemir nuestro clamor nuestra oración pueda llegar a la presencia de dios porque de qué sirvería gemir de qué sirvería llorar de qué sirvería clamar si dios no recibiese nuestra oración pero gloria a dios porque dios escucha a su pueblo dios hoy a su pueblo y lo dice la palabra de dios dice la biblia en el verso 24 y 8 dios el gemido de ellos que grande dios y 8 dios el gemido de ellos el gemir de su pueblo el gemir de sus hijos o yo dios el gemir de ellos dice la biblia y se acordó de su pacto con abraham isaac y jacob dice la palabra de dios hay algo importante hermanos amados en el gemir y es que hermanos cuando usted y yo gemimos como pueblo delante de dios dios oye nuestro gemir a veces cuando no hay palabras cuando no hay forma de orarle a él de clamar a él tenemos a un dios que conoce y oye nuestro gemir su oído dice la biblia que está atento al clamor de los justos su oído está atento al clamor de su pueblo su oído está atento al clamor de su iglesia un pueblo creora un pueblo que clama un pueblo que gime es un pueblo que dios lo oye y dios lo respalda y dios lo fortalece hermanos amados el pueblo gemía pero dice la biblia que dios oía su gemir ahora imagínese usted la esperanza de este pueblo habían pasado más de 400 años es decir que en ese tiempo habían nacido generaciones y habían muerto generaciones enteras o sea hermanos amados que los niños que nacían del pueblo hebreo nacían sabiendo que eran esclavos y nacían sabiendo que no podían tener una vida diferente más que ser esclavos durante toda su vida vivirían siendo esclavos nacerían siendo esclavos y morirían siendo esclavos o sea no había esperanza alguna mire que tristeza hermano que que doloroso que feo lo que este pueblo vivía en egipto no tenían esperanza alguna sus hijos sus descendencias estaban siendo esclavizadas y este pueblo choraba y gemía delante de dios probablemente hermanos el pueblo de egipto y aún el rey de egipto se burlaba de ellos se burlaba de ellos hermanos amados y quizá les decía dejen de orar dejen de llorar tanto que su dios no les oye ya llevan aquí 400 años su dios no existe su dios es un mentiroso su dios no es real hermano muchas veces el diablo no está no dirá eso nosotros no dirá cuánto ahora si dios no te contesta lleva tanto tiempo orando por esa petición y dios no te contesta oiga más de 400 años este pueblo llevaba orando a dios esperando en dios alabado sea el nombre yo no sé cuánto tiempo usted lleve clamando gimiendo a dios por alguna petición pero si este pueblo pudo esperar 400 años yo creo que usted y yo podemos esperar también la voluntad de dios no 400 años porque nos vamos a morir esperando hermano pero es mejor morir con la esperanza en dios que morir sin esperanza en él y este pueblo conoció gente que murió hermano murió con la esperanza que un día dios los libertaría de egipto murió con la esperanza que un día dios les entregaría la tierra prometida es la misma manera como muchos han muerto en el señor muchos han muerto con la esperanza que un día cristo volverá muchos murieron con la esperanza que hay una tierra prometida en los cielos y cierta manera eso no será avergonzado porque es verdad cristo vendrá aleluya no sabemos cuándo pero él volverá y nos sacará de esta tierra de claritud nos sacará de esta tierra y nos llevará a la tierra prometida que está en el cielo esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza mientras tanto nosotros gemimos en esta tierra gemimos delante de dios lloramos a causa del dolor lloramos a causa de las circunstancias a causa de los problemas a causa de las necesidades la biblia dice que aún la tierra misma gime llora con dolores de parto llora de angustia porque porque la misma tierra conoce el dolor y la maldad que se vive en este tiempo en esta tierra la tierra misma hermanos amados está sufriendo con dolores de parto esperando la venida de nuestro señor y salvador jesucristo el pueblo dice la biblia que gimió delante de dios y clamó delante de dios entonces qué sucede cuando nosotros gemimos ante dios qué sucede cuando usted y yo clamamos delante de dios este mes ha sido un mes de oración los mensajes han sido basados en el clamor en la oración y esta tarde hermanos amados quiero también agregar esto a estos mensajes y es hermanos la respuesta de dios a la oración del gemir de su pueblo como dios responde la oración del gemir de su iglesia del gemir de su pueblo número uno la biblia dice que dios oye en nuestra oración dios oye el gemir de su pueblo es decir hermanos que su oído si está atento a nuestras oraciones número uno número dos la palabra de dios dice que dios se acuerda se acuerda de sus promesas la biblia dice que dios soy yo el gemir de su pueblo y se acordó dios de su pacto de abraham con isaac y con jacob cuando usted gime cuando usted y yo clamamos a dios cuando usted y yo oramos a dios y le decimos señor tú has prometido sanarnos dios hermanos no es que se haya olvidado sino que en cierta manera la biblia dice que él entonces dice oh mi hijo sabe que yo soy su sanador cuánto saben que dios sana hermano cuánto saben que dios liberta cuánto saben que dios nos puede hacer un milagro poderoso entonces dios lo que le agrada es que usted lo crea y lo confiese y diga señor tú eres el dios de milagros señor tú eres el dios que libera señor tú eres el dios que sana y que para ti no hay nada imposible entonces dios dice oh si mi hijo lo sabe entonces yo me voy a glorificar alabado sea el nombre de dios entonces dios soy yo el gemir de este pueblo y se acordó dice la biblia dios se acordó de su pacto que hizo abraham y a isaac y a jacob número uno dios oye número dos dios se acuerda y número tres dice la biblia en el versículo 25 que dios miró a sus hijos dice la biblia que dios miró a los hijos de israel dios los miró mire hermano cuando usted y yo clamamos a dios dios no ignora nuestras oraciones este mes de oración que usted y yo hemos tenido en este lugar este día que hemos estado de ayuno en este lugar yo sé que algunos de ustedes ya se sienten mareados del hambre pero hermanos todo esto estamos haciendo dios no lo ignora dios no lo ignora dios nos está mirando desde que venimos esta mañana a este lugar a orar dios nos está oyendo desde que venimos a este lugar dios nos está mirando él no hermano se hace de la vista verdad de allá no él nos mira cuando usted está alabando a dios él lo está mirando pero como dios va a estar entonces si es que él es omnipresente ahí donde usted lo está alabando ahí donde usted lo está clamando ahí está él mirándolo y oyéndolo su mirada está atenta a usted por eso es que cuando se dice oración hay que orar hermano porque dios nos está viendo dios nos mira como nos está mirando en esta tarde dios nos ha oído en esta mañana nuestra oración dios nos mira dice la palabra de dios él miró a sus hijos dice la biblia cuando él oyó su gemir cuando él oyó el gemir de estos de este pueblo dios dice la biblia que se acordó de su promesa y miró a sus hijos hermano no hay nada más tremendo que usted oiga que su hijo está en el patio de su casa hermano y se cayó y pegó el grito pegó el gemido usted tal vez hermano sale a la carrera se cae usted cuatro veces para llegar a un del de los nervios porque no sabe que le ha pasado pero usted lo hace porque está afligido por su hijo así es nuestro padre celestial cuando oye la queja el gemir de su pueblo dios mira y comienza a averiguar quién es el que está gimiendo y dice es mi hijo es mi hija me está llamando porque él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos él no nos ignora o quién de ustedes al ver que su hijo le pide auxilio lo va a ignorar de los que somos padres a los que no son padres espérense pero qué padre qué madre oyendo o escuchando a su hijo que le pide auxilio no va a correr a auxiliarlo hermano si nosotros estamos dispuestos a dar la misma vida por nuestros hijos cuanto más no vamos a salir corriendo a ayudarlos así es nuestro dios así es nuestro dios cuando usted clama cuando usted gime con su alma delante de dios dios está atento a su oración dios oye su gemir dios también dice la biblia mira nuestra vida dios miró a los hijos de israel dice la palabra de dios pero aquí llega y llegamos al último punto lo más importante lo más importante tiene su biblia abierta vamos a ponerle atención a esta última parte del versículo génesis 22 perdón génesis 2.25 es el hambre perdón éxodo hermano éxodos 2.25 tranquilo espero una invitación después éxodo éxodo hermano capítulo 2 verso 25 amén lo leemos todo y miró dios a los hijos de israel y creo que esto es lo más importante esto es lo más importante porque dios hermano escucha oiga dios escucha dios mira pero dios reconoce si son sus hijos o no son sus hijos por eso es que la biblia dice que en aquel día muchos le dirán señor señor pero dios le dirá apartado de mí no los conozco no los conozco no los conozco hay mucha gente que clama en el mundo y lo hemos dicho este mes hay mucha gente que clama a nivel mundial hay mucha gente que ora a nivel mundial hay mucha gente que llora y que gime a nivel mundial pero que al momento del reconocimiento de dios de reconocer si son o no son dice él este no es mi hijo este si es mi hijo cuando dios cuando dios cuando dios somos su pueblo somos su pueblo de verdad cuando dios se glorifica entonces dios se glorifica entonces dios si obra a favor de los suyos la biblia dice hermanos amados que luego de esto en el capítulo 3 dios llama a un hombre llamado moisés la biblia dice hermanos que allá estaba moisés apacentando las ovejas de su suegro jetro allá en madián cuando dios le presenta una salsa ardiente en fuego moisés la mira pero moisés analiza que la salsa se quema pero como que no se consume y moisés le pega la curiosidad porque moisés era una de las personas que no se conformaban con tan solo mirar moisés era una persona que quería ver más y más y más y esas son la gente que dios llama aquella gente que no se conforman con una cosa sola sino que aquella gente hermanos que está dispuesta a acercarse más y más a dios moisés se acercó tanto aquella salsa que de tanto que se acercó oyó una voz que le dijo detente oye yo creo que moisés a meterse a la salsa y a tocar la salsa y hermano oye una voz que le dijo detente quita el calzado de tus pies porque el lugar que ha llegado tierra santa es moisés hermano no sabía con quién estaba hablando se quitó la sandalia y es ahí donde dios le dice moisés 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 he oído el gemir de mi pueblo o gloria sea dios oye el gemir de su pueblo hoy no estamos orando individualmente estamos orando como iglesia este mes estamos aclamando a dios como iglesia estamos orando por la iglesia estamos orando por la familia estamos orando por los matrimonios estamos orando por nuestros hijos estamos orando por los débiles estamos orando por los que han caído por los que han retrocedido y ciertamente dios está obrando y dios va a seguir obrando de una forma poderosa dios le dijo a moisés he oído el clamor el gemir de mi pueblo que está esclavo en egipto y he descendido yo dijo dios para liberar oiga cuando dios oye el gemir el desciende para ayudarnos el desciende en nuestro auxilio el desciende en nuestra ayuda el desciende para ayudarnos para auxiliarnos no importa en qué circunstancia usted y yo nos encontremos no importa en qué problema usted se encuentra hoy dios está dispuesto a descender sobre esa situación no importa qué batalla usted esté teniendo dios está dispuesto a descender sobre ese campo de batalla y entregar la victoria que usted y yo necesitamos no importa qué lucha estemos atravesar tenemos a un dios poderoso dispuesto a obrar de forma poderosa y de forma gloriosa en nuestra vida cuantos alaban el nombre de dios hemos llegado hermanos al final de este mensaje póngase de pie vamos a darle gracias a dios vamos a darle gracias a dios y luego de darle gracias a dios se sienta un momento más se sienta un momento más después de orar a dios porque vamos a hacer algo especial este día también y es que este día hermanos existe y hay preparada una presentación de una niña de una niña que vamos a estar presentando delante de nuestro dios así es que yo voy a pedir que oremos a dios démosle gracias a dios por su palabra y luego hermanos nos sentamos y estamos en reverencia verdad cuando esto ocurra padre te damos gracias gracias por tu palabra gracias señor porque aún cuando no hay palabras para orar aún cuando no existen palabras para aclamar señor amado dios aún cuando todo esto acontece podemos saber y entender que aún el gemir que nace de nuestra alma que sale de nuestros corazones tú lo oyes tú lo escuchas oh poderoso dios yo sé que tú te ha glorificado en nuestra vida yo sé que tú has obrado de forma poderosa en nuestras vidas yo sé señor que tú te seguirá glorificando de forma poderosa en cada vida oye el gemir de este pueblo oye el gemir de esta iglesia oye el clamor de tus hijos oh dios atiende nuestras oraciones señor escúchanos oh dios acuérdate oh dios de tus promesas a nuestra vida señor padre celestial y míranos míranos señor y reconoce nuestra vida reconoce señor amado nuestra vida somos tus hijos somos tu pueblo somos tu iglesia señor ayúdanos ayúdanos si hay alguien que quisiera entregarse a dios en esta tarde si hay alguien que quisiera ponerse a cuentas con dios si hay alguien que quisiera confesar a jesús como señor y salvador de su vida y arrepentirse de sus pecados y convertirse a dios este momento está abierto hay alguien que quisiera entregarse a dios hay alguien de los amigos o de los hermanos que necesita reconciliarse que necesita hermanos ponerse a cuentas con el señor la biblia dice que dios nos llama que estemos a cuentas con él venid y estemos a cuentas con el señor si tuviésemos pecado si hubiésemos fallado delante de dios él está dispuesto a perdonarnos él está dispuesto a limpiarnos ahí donde está hermano hermano si necesita reconciliarse con dios hágalo pídale perdón a dios dígale al señor señor perdona mis pecados perdona señor mis ofensas perdona oh dios mi desobediencia oh señor yo quiero que tú escuchas mi oración yo quiero que tú escuchas mi clamor ayúdame a servirte ayúdame a entregarme a ti señor en cuerpo alma y espíritu ayúdame a hacerte fiel ayúdame a no retroceder a no mirar atrás sino a servirte y a seguir hacia adelante y el poder del cristiano está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación el poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dice ora siempre siempre porque la respuesta está en la oración si el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón y en todas prueba las fuerzas del mar las fuerzas del mar quieran destruir y tu fe querir pero no podrás si el enemigo caerá vencido caerá ante tú y en toda lucha Si oras perviente Las fuerzas del mar Quierran destruirte Y tu fe Debirte Pero no podrá Una vez más El enemigo caerá vencido Dígalo Confiáselo en esta tarde Aleluya Y en toda lucha Y en toda fuerza Tú podrás vencer Si oras perviente Con toda tu mente Sea magia la sal Las fuerzas del mar Quierran destruirte Y tu fe Pero no podrá Una vez más Si el enemigo caerá vencido Caerán de tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras Las fuerzas del mar Quierran destruirte Y tu fe Elirte Pero no podrá Aleluya El diablo El diablo no puede Y no podrá No podrá Derrotarte No podrá Destruirte Porque el poder Del cristiano Está en la oración El pueblo que ora Es un pueblo vencedor Vencedor